Este es nuestro capítulo introductorio al curso de Historia del Arte. Empezaríamos por preguntarnos ¿qué es el arte? Bien, el arte es una condición que ha sido inherente al ser humano desde sus inicios. Desde la prehistoria, los hombres han plasmado distintos dibujos y pinturas sobre las paredes de las cavernas, intentando comprender qué es el mundo, por ejemplo. Una muy buena pregunta que se hicieron los habitantes de la prehistoria. Todas estas manifestaciones visuales les sirvieron para entender, por ejemplo, ritos de magia, ritos de fertilidad y otra cantidad de elementos que eran comunes a su cotidianidad, al mundo que los rodeaba. Así que el arte, aunque hoy en día tiene muchísimas definiciones, podríamos entender que es una parte del ser humano que expresa, que plasma sentimientos y pensamientos también, y sobre todo una cantidad de conceptos que hablan de un momento específico de la sociedad. De tal manera que los seres humanos, a lo largo de la historia, han usado herramientas para expresar y plasmar todos estos conceptos, sentimientos y demás elementos de su cotidianidad, y los han dejado para la posteridad. Es por eso que hoy en día podemos entender y estudiar una cantidad de elementos del arte antiguo, que sin las herramientas y sin los legados visuales que perduran hasta hoy en día, hubiese sido imposible conocer toda esta cantidad de maravillosas obras de arte desde la antigüedad hasta nuestros días. Así que es primordial entender el uso de las herramientas, por ejemplo, y de los distintos estilos a lo largo de la humanidad. Podríamos entender durante todo nuestro curso esa historia del arte, esa gran historia del arte en grandes periodos. Por ejemplo, la prehistoria, la antigüedad, la época moderna, y el mundo contemporáneo. Esto, por supuesto, con el ánimo de enmarcar grandísimos periodos de la historia de la humanidad en épocas identificables, en donde encontramos distintos estilos artísticos en los que el hombre se ha jugado por realizar obras que permanecen en el tiempo hoy en día. Bien, debemos tener en cuenta que el arte abarca disciplinas como la pintura, la escultura, la arquitectura también, el dibujo, el grabado, y más recientemente en épocas de la modernidad y de lo contemporáneo. Por ejemplo, el cine, la fotografía, el video, el arte digital, para llegar hasta nuestros días. De tal manera, chicos, queridos amigos y estudiosos del arte universal, en este recorrido rápido, pero delicioso, vamos a estudiar una cantidad de elementos, desde la prehistoria, hasta la época contemporánea, que hablan de esa cantidad de expresiones artísticas que tuvimos desde nuestros inicios hasta hoy en día. Así que los acompaño en todo este viaje y recorrido maravilloso por la historia del arte mundial.